Este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica o electricidad básica, en concreto a la medida de pilas, por ejemplo esta de 9 voltios, con el polímetro. Este polímetro está adaptado para usos domésticos, más que para usos industriales, ya que por ejemplo el mismo no mide más de 250 voltios en corriente alterna. Voltajes superiores ya en una vivienda no los vamos a tener, ya entrarían dentro del tema industrial o de empresas, por lo tanto el mismo no las mide. Y lo que sí que mide, que es bastante interesante, son las pilas de 9 voltios y las pilas de 1,5 voltios. Vamos a dedicar el vídeo a las pilas de 9 voltios. Para la medida de pilas de 9 voltios, con un polímetro normal, que no tenga escala específica de medida de pilas, pondríamos el mismo en una escala superior a lo que vamos a medir. En este caso, como la pila es de 9, vamos a poner la escala de 20, siempre una escala superior, fondo de escala, a lo que vamos a medir. Ya digo, si sabemos que vamos a medir 9 o 10 como mucho, pues ponemos la escala superior, que sería la de 20, la de 2 no nos serviría. Para medir una pila en esta escala, la tensión que nos va a dar es una tensión relativa, no va a ser realmente la tensión que tiene la pila, sería una tensión de flotación. Procedemos a medir y nos da una medida, 9,45 voltios. Estamos midiendo, ya digo, en la escala de corriente continua. Si pasásemos a la escala de pilas, en este polímetro en concreto tenemos que hacer un cambio del terminal de pruebas, lo tenemos que pasar al terminal VAT, que estaría aquí. Medimos y los 9,45 voltios que estábamos midiendo se quedan en 9,40. Estamos teniendo un pequeño desfase de una medida con la otra medida. Esto es debido a que en la escala de medida de baterías, de medida de pilas, el polímetro lo que hace es aplicar una pequeña resistencia entre los terminales. Aplica una carga a los terminales de la pila, por lo tanto no nos da la tensión de flotación, nos da la tensión real que tiene la pila. Si quisiéramos medir, por ejemplo, en la escala de 20 voltios, pero que no tuviéramos este pequeño desfase, volveríamos a colocar las puntas como estaban inicialmente, hay polímetros que no hay que hacerlo. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta, de que no en todos hay que hacer este cambio. Depende ya de cada fabricante. Volvemos a medir lo que estábamos midiendo antes, 9,44. Pues si aplicamos una pequeña resistencia, en este caso vamos a aplicar una resistencia de 820 ohmios. Grace, rojo, marrón. Pues ya digo que aplicando una pequeña resistencia podemos tener el voltaje real que tiene la pila. Aquí aplicamos. Si consigo que los terminales son muy pequeños. Y se nos queda la tensión en 9,37. Levantamos la resistencia, 9,44. Apoyamos, 9,37. Como veis, aplicando una pequeña carga conseguimos medir realmente el voltaje de la pila. Por lo tanto, cuando tengáis que medir pilas, recordad que tenéis que aplicarle una pequeña resistencia entre sus terminales. O tened en cuenta que la tensión que os doy el polímetro siempre va a ser una tensión mayor a la que realmente tiene la pila. He estado haciendo pruebas y con resistencias de, por ejemplo, para la de 9 voltios, con 680 ohmios y hasta resistencias de 1k ohmio. O sea, estas tres variables, 680, 820 es la más adecuada o 1000 ohmios, aproximadamente da la medida bien. Y también, posiblemente para otra pila, pues, aplicando otra resistencia pueda funcionar. Pero bueno, que sepáis con esta, puede funcionar de esta manera. Pues nada, hasta aquí este pequeño vídeo comentando el tema de la medida de pilas con los polímetros. Que ya digo, no todos los polímetros llevan escala de medida de baterías. Y en algunos, como es este el caso, hay que hacer el intercambio de un terminal con otro para que pueda medirlos. Que tengáis en cuenta que la medida en corriente continua que os está dando el polímetro siempre es una medida mayor que la que realmente tiene la pila. Espero que os sirva de utilidad, que sea de ayuda y que hayamos aprendido todos. Un saludo y que seguáis viendo los vídeos. Reparo tú mismo.